Diputados e integrantes del Comité de Administración y Control del Congreso de Michoacán denunciaron atropellos, opacidad y falta de información de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rocío Pineda Gochi. La diputada presidenta del Comité de Administración del Congreso de Michoacán, Mónica Valdés Pulido, emanada del partido PRD, hizo uso de la palabra en sesión del pleno celebrado este jueves, donde denunció omisiones de Pineda Gochi a fin al PRI. En su cuestionamiento, la PRDista reclamó que en reiteradas ocasiones se ha solicitado información, datos y cifras a Pineda Gochi a fin de que el Comité pueda desarrollar sus funciones de supervisar y vigilar la correcta administración de los recursos. Yo creo que la diputada Belinda ha venido solicitando reiteradamente, ese día ustedes lo escucharon, pero se ha mandado incluso por oficio que nos tienen que enviar la nómina para nosotros revisar precisamente que los espacios estén cubiertos y que tengamos igualdad entre los espacios de los diputados y sobre todo que sabemos que a las fracciones parlamentarias les corresponden ciertos espacios. Esos son temas que se han tratado reiteradamente en la Junta de Coordinación Política también y que mi coordinador parlamentario ha puesto en la mesa y que son temas que nos preocupan a todos porque sigue habiendo esa desigualdad. Entonces, nosotros para garantizarlo y para dar un paso primero tenemos que tener esta información. Es un tema que por escrito se le solicitó y ahora lo tendremos en uno de los puntos de la orden del día de la siguiente semana que tendremos reunión de comité para que la secretaria no tenga excusas y cuando vaya a la reunión del comité pues vaya con la información que se le estaba solicitando. El tema de la ampliación presupuestal, ese es uno que es muy grave y que nos preocupa, el tema de la nómina del Congreso. El tema del parque vehicular lo acaba de entregar después de que la diputada Margarita en una de las reuniones que asistió el año pasado solicitó puntualmente que se diera fotografía y muchas características del parque vehicular que apenas nos acaban de exhibir. Tenemos pendiente, por ejemplo, que nos entregue también los espacios como quedaron conformados después de agosto que se dieron de baja a la mayoría del personal que teníamos adscrito, tampoco nos lo ha entregado y bueno, así se van sumando situaciones que son complicadas para que nosotros trabajemos. Ante el pronunciamiento, las diputadas del PT Brenda Fraga y Belinda Hurtado intervinieron para demandar que la secretaria de Finanzas del Congreso responda por las presuntas omisiones. Por su parte, el diputado de Morena, Juan Carlos Parragán, también integrante del Comité de Administración, planteó que se lleve a cabo una reunión entre los 40 diputados del Congreso de Michoacán para que se esclarezca el manejo de las finanzas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas Moreno, Cuadratín de la Lady. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!